¿Sabes qué es la reforma del Estado? ¿Te gustaría informarte de lo más importante sobre Chiapas y las propuestas de solución? www.gobernacion.gov.mx Entérate de nuestra legislación en materia de población y migración. Estos y otros temas políticos conocerás al navegar por Internet. Consulta la página de la Secretaría de Gobernación. Una ventana a la información política de México. La Secretaría de Gobernación. Hoy, a tu alcance en Internet.